Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Acógeme Si Puedes. Hoy estamos a miércoles y jugamos por 8.600 euros. Roberto, ayer te llevaste 200 euros. ¿Ya te lo gastaste? Te voy a ver si pillo teles de tubo. Oh, de tubo. Pues mira, a ver, porque el que tuvo, retuvo. Las teles esas. Roberto, me estás traiendo unas camisetas que estoy, vamos, flipando. Me encantan. Yo soy de camisetas raruna y hice aula animal. Sí, es un proyecto docente de respeto a los animales. ¡Qué guay! Cuéntame, cuéntame eso, cuéntame eso. Pues son unos profesores y profesoras que van por institutos, colegios y demás intentando concienciar a la juventud de la importancia de tratar a los animales también como seres que sienten. ¡Qué guay! Pues sí que sí. Un aplauso para Roberto porque sí. De hecho, quiero apoyar ese movimiento. Yo también quiero la camiseta. No, no, te lo estoy diciendo en serio y la voy a sacar aquí en el programa. Anda que no. Te busco una. Roberto, ¿preparado? Sí, gracias. Vamos allá. Tiempo. ¿A qué se denomina industria de la felicidad? ¿Turismo o comercio? Turismo. Correcto. Continúa la canción de Romina y Albano. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano. La felicidad. Correcto. ¿Qué sector emplea más gente en Canarias, el turismo o la industria? Turismo. Correcto. ¿Qué profesional lleva el equipaje a la habitación del cliente en los hoteles? El botones. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿En Canarias es obligatorio que haya un botones en la puerta de cada hotel? Falso. Correcto. ¿Cómo se llaman los botones de los cómics? ¿Sacarino o Saturnino? Sacarino. Correcto. ¿Cuál es el azúcar de mesa con un sacarosa o sacarina? Sacarina. No sacarosa. Esa última. Bueno, no está mal. Buena canción esa de Albano. Aquí ya no se pone música como esta. Felicidad. 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 Es un tebaso. ¡Oh, qué maravilla! A ver si después en uno de los cortes de Pulido la ponemos y ya entro dispuesto. Carlota. Hola otra vez. Hola otra vez. ¿Cómo estás? A mí me hace gracia porque Carlota saluda. Hola. 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 Y la otra es dígame. ¿Preparada, Carlota? Preparada. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué nombre de mujer podría ser el más azucarado? A su... Dulce. A su cena. Dulce. ¿Qué isla es famosa por sus galletas? ¿La Gomera o Lanzarote? La Gomera. Correcto. ¿Qué líquido blanco de origen animal es ideal para mojar galletas? Leche. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Más del 80% de la leche está compuesto por agua? Falso. No, verdadero. ¿De la leche de qué animal están hechos el 80% de los lácteos que se producen en el mundo? Vaca. Correcto. ¿Verdadero o falso tiempo? Bueno, medio tiempo. Iván. Buenas tardes. Y vienen. Iván, y vienen. Mira. Siempre humor a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Bien preparado? Sí. No, sí. Aquí estás porque te estoy viendo yo. O sea, no es una cosa que tú seas un holograma. Ya. ¿Preparado para la vida moderna de hoy? Claro, sí. Venga, vamos allá. ¿Tiempo? ¿Verdadero o falso? La Universidad de Newcastle asegura que las vacas que tienen nombre propio producen más leche. ¿Verdadero? Correcto. ¿De qué animal se produce más leche en Canarias? ¿Oveja o cabra? De la cabra. Correcto. ¿Qué producto lácteo es tana si le damos la vuelta? Tana, le damos la vuelta. Paso. Nata. ¿Qué canarismo pertenece al mundo agrícola? ¿Natero o nagrario? Nagrario. No, natero. ¿Qué palabra es un canarismo? ¿Nyanga o tanga? Ñanga. Correcto. ¿En Canarias ser un changa es ser positivo o negativo? Positivo. No, negativo. Bueno, no ha estado mal. Tana al revés es nata. Tana. Natanatano. Natanatano. Luis. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Ya que te cogimos por aquí por el camino. Pues mira. ¿Preparado? Sí. Ayer te fuiste... Ayer me fui. Te fuiste el primero. Hoy... Hoy lo vas a dejar a todas atrás. Hoy voy a por todas. Hombre, como tiene que ser. ¿Preparado? Sí, excepción del tatuaje. ¿Qué tatuaje tienes en el brazo izquierdo? Este. Ese. ¿Una brújula? La. ¿Una brújula? Más o menos. Ey, ey. No vale venir con chuletas al programa, ¿eh? Que el otro día te hubiese servido. Bueno. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el doctor más negativo de la saga de la gente 007? El doctor no. Correcto. ¿Quién hace una tesis doctoral? ¿Un doctor o un doctorando? Doctor. No, un doctorando. ¿Verdadero o falso? Una belga pasó dos años en la Gomera haciendo una tesis doctoral sobre el silbo. Verdadero. Correcto. ¿Cómo se llama aquí el silba? Silbador o Silbero. Silbero. No, Silbador. ¿Cuál es un instrumento musical sudamericano? ¿Vaso Silbador o flauta Silbona? Flauta Silbona. No, vaso Silbador. ¿Qué ciudad liberó de ratas? Uy. Madre mía. Vale. Me voy a guardar la última pregunta para hacérsela a Isa. ¿Vamos? Isa, buenas tardes. Buenas tardes. La mujer que siempre sonríe. Siempre. Nos han tocado esta semana. Dos chicas que siempre sonríen. Pase lo que pase. Sonríe. Felicidad. Felicidad. Para de sonreír. No puedo. Mira, pues eterna felicidad aquí. ¿Preparada? Preparada. Sonríe. Sonríe. Tiempo. ¿Qué ciudad liberó de ratas un flautista? Amelín. Correcto. Además de las ratas, ¿a quién se llevó de Amelín el flautista? ¿A los niños o a los abuelos? A los niños. Correcto. ¿Qué enfermedad transmiten las ratas? ¿La peste bubónica o la peste bucólica? Bucólica. No, bubónica. ¿Verdadero o falso? La rata y el ratón son de la misma especie. La diferencia es que una es hembra y otra es macho. ¿Verdadero? No, falso. ¿Qué ratita de cuento se compró un lazo rojo para adornar su cola? La presumida. Correcto. ¿Según la superstición, de qué protege un lazo rojo? De la mala suerte. Correcto. De la mala suerte o del mal de ojo. Pues no nos ha ido nada mal. Terminamos nuestra primera fase y la puntuación que tienen nuestros concursantes al término de ella es de 900 puntos. Y con 900 puntos, que ya son puntos, nos vamos directos a la segunda fase, la de los supuestos. Aquí estamos, segunda fase, fase de supuestos. Vamos a comenzarla con Roberto. Roberto, ya sabes cómo va esto. Seis opciones, cinco preguntas, puntuamos 50, 40, 30, 20 y 10. Y si fallas, no te quitamos puntos. Bueno. Así somos nosotros. De buena gente que somos. ¿Preparado? Estos son tus supuestos. Atiende. George W. Bush. Donald Trump. José María Aznar. Adolfo Suárez. Mariano Rajoy. Alfonso Guerra. Todos ellos futbolistas de primera división. Casi, ¿no? Frases célebres de políticos. ¿Preparado? Vamos allá. Tiempo. ¿Quién aseguró muy convencido que ya era el momento de que la raza humana entrara en el sistema solar? Trump. No. Trump habría dicho, a que me compro el sistema solar. Probablemente. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué político afirmó, nunca he visto a una persona flaca beber Coca-Cola como dieta? Rajoy. ¿Qué es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde? Vamos allá. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué político liberal español se preguntó qué tiene que ver el Parlamento con la calle? José María Aznar. Correcto. Además de haber dicho, ¿y quién te dice a ti que tú me tienes que decir a mí? ¿Cuántas copas de vino puedo tomar? Ese mismo. Tiempo. ¿Quién, haciendo un juego de palabras con su apellido, afirmó, aquí hay guerra para rato? Alfonso Guerra. Correcto. La revolución de los descamisados. Vamos allá. Siguiente. Tiempo. ¿Quién estaba seguro de que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles? Mariano Rajoy. Correcto. Y además dijo, un plato, hecho un plato y un vaso, hecho un vaso. Fallaste las dos primeras. La de que ya era el momento en que la raza humana entra en el sistema solar, una mente tan clara como George W. Bush. Y nunca he visto a una persona flaca beber Coca-Cola como dieta. Donald Trump. Trump. Donald, sí, sí. Donald Trump, sí. Él, el señor naranja este que sale en el película. 960 puntos para ti, Roberto. Isa. Vamos. ¿A dónde? ¿A la fase? Mira, a la fase. Prepara. Sona. Tona. Anona. Trona. Mona. Lona. Como puedes ver, todas ellas acaban en V. Palabras que terminan en ona. Preparada. Preparada. Tiempo. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de un árbol de flores blancas amarillentas? Anona. Correcto. Anona. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué localidad pertenece a la provincia de Barcelona? Tona. Correcto. Tona. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Cuál es la silla de los peques de la casa cuando van a comer? Trona. Correcto. Trona. No ocupan nada las tronas. Hay gente que ha tenido que quitar hasta la mesa del comedor para poder poner la trona de los niños. Tiempo. En baloncesto, ¿de dónde se tiene que salir pitando después de tres segundos si no se tiene el balón? De la zona. Correcto. De la zona. ¿De dónde es la gente? Gente de zona. Tiempo. ¿Qué besa en sentido figurado un boxeador cuando le hacen un cao? La lona. Correcto. Pues no te ha ido mal. Primer pleno del día. Es para Isa. 1.050 puntos. Carlota. Vamos. Ah, ahora dices vamos. Yo pensé que ibas a decir, dígame. Dígame también. Dígame también. Estos son tus supuestos. Copenhague, El Misántropo, Romeo y Julieta, Bodas de Sangre, Fuente Ovejuna, Aspirina para Dos. A ver. Puro teatro. Puritito teatro. ¿Preparada? Tiempo. ¿Qué obra es conocida también como El Atraviliario Enamorado? El Misántropo. Correcto. El Misántropo. Una obra escrita por Molière después de que lo dejara su mujer. Una maravilla. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué texto supuso el gran éxito de Michael Freyne? Aspirina para Dos. No. Luego te digo cuál fue. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué drama trágico de Federico García Lorca se estrenó en 1933? Bodas de Sangre. Correcto. Bodas de Sangre. Muy bien. Cuarta. Tiempo. ¿En qué joya de la literatura española sus personajes fueron todos a una? Fueron todos a una. Correcto. Tocó el cielo del siglo de oro español con esta obra. Lope de Vega. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué drama de Shakespeare podría ser perfectamente un superculebrón? Romeo y Julieta. Correcto. Solo has fallado la segunda que era Copenhague. Y tú dijiste Aspirina para Dos. 1010 puntos para ti, Carlota. Iván. Iván. ¿Eres consciente de que hemos hecho tres? No ha salido la fase musical. ¿Me tocó? ¿Quién sabe? Luis está diciendo, igual me toca igual que ayer. Igual. Igual. Pues Iván, vamos allá. Atiende. Bueno, está la gente arriba en el control. Todos privados porque les encanta esta música. Adele. Lady Gaga. Drake. Beyoncé. Kanye West. Y The White Stripes. Es la fase musical, ¿no? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Pues sí, ¿para qué tengo que decir? Himnos contemporáneos se llama esta fase. ¿Preparado? ¿Quién ha expandido las fronteras del hip-hop hasta disiparlas en el pop comercial cantando así? Drake. Drake. Correcto. Drake. La música la pueden bailar chicas y chicos, ¿eh? Que veo que los chicos tienen las caderas sordas o algo, o están anclados al suelo y no se mueven, están así. Lo más que mueven es esto, así. Hacen así. Es el nuevo baile. El nuevo baile es este. Baile confinado. Venga, vamos a la siguiente. Dicen que Seven Nation Army es la canción más reconocida de la historia. ¿Quién la hizo? Es esta. The White Stripe. Correcto. The White Stripe. Que curiosamente, cuando la cantamos todos, tiene la misma letra que el himno español. Porque el himno español es... Lo, a ver... Lo, 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 lo... Y esta es... Lo, 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 lo... La letra es la misma, es la misma. Es la misma. Después está la versión femenina que es la, 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 la... Y las... Yo me lío con las letras todavía. Venga. Es imposible no recordar dónde estabas la primera vez que escuchaste este tema. ¿De quién es? Atento. Adel. Vale. Adel. Correcto. ¿De quién es? El tema y dice Adel. Es que... Parece que le estabas echando la bronca a ella. Claro, canta fuerte Adel y me viene a ver. Vamos con la cuarta. Deja, deja suena un poco, pero mira, quedan 35 segundos, te quedan dos. Vale. Nosotros siempre hemos sido verbenati aquí, entonces, claro, aunque no haya verbenati, nosotros bailamos con los que nos caigan en el plato. Venga, venga. ¿A quién han bautizado los medios como Queen Bee y cantó este temazo con Jay-Z? Esta es la canción. Bellón. Bellón, sí. Correcto. Escúchame, Iván. Dime. ¿Tú has quedado con alguien ahora? No. ¿No has quedado con nadie? No. Pues quedan 24 segundos. Deja que suene la musiquita. Vale, vale. Para echarnos nosotros un bailecito, un bailecito. Como nos pone Pepe Benavente. Ah, bueno, ojalá. No cayó en esta. Claro. Esta era música inglesa. No me dejaba Pepe Benavente, pero no te dejo. Venga. ¿Qué lady experta en el arte del escándalo creó este himno contemporáneo que suena? Sí que lo vas a dejar suenar por lo menos 21 segundos. Venga, venga, te dejo. Así. Lady Gaga. Lady Gaga. Correcto. Pues las acertaste todas. 1050 puntos para ti, Iván. Lo que pasa es que antes de ir con Luis te tengo que hacer una pregunta. Dígame usted. ¿El baile tuyo este de ir en la guagua de pie? Que has bailado así. Has bailado así, como el que va en la guagua de pie, agarraba así. Digo, mira el baile de la guagua, este baile está bueno. Para mañana me bailo así. Ya verás tú para los berbenatis. Luis, tu turno. Vamos. Estos son tus supuestos. Tapir, caballo, alpaca, conejo, ardilla, cebra. Después de la música, estar hablando de animales herbívoros. Buena comida. Bueno, pues sí, también, pero después de estar hablando de música y de fiesta y Lady Gaga, y ahora nos vamos a hablar de animales herbívoros, no vean. ¿Preparado? Tiempo. ¿Es el mayor herbívoro terrestre de Argentina? Tapir. Correcto. El tapir. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué cuadrúpedo es familia del camello? ¿Caballo? No, no es correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. Según el poema épico español, el Sid Campeador tuvo uno llamado Babieca. Caballo. Correcto. Ese sí es el caballo. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿A qué especie pertenecen los famosos personajes animados de Lola, Tambor y Bugs? Al conejo. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué simpático roedor come de la mano de los turistas en Fuerteventura? ¿Qué simpático roedor? Correcto. Que estaba entre la cabra y la ardilla. Hombre, quitando que no había cabra, que no hay cabra, que lo que hay es cebra y no me veo yo a la cebra de roedora. Bueno. Todo se andará. Todo se andará. Yo conozco la cebra, si la cebra se pone, cuidado. Claro, fallaste la segunda, que dijiste caballo, y era alpaca. Y era alpaca. De hecho, lo dijiste después de haber dicho caballo. 1.010 puntos para ti, Luis. La cosa a estas horas de la tarde en las que alguno estaría pensando en echarse una siesta, pero está aquí viendo el programa, que es lo que hay que hacer. 1.050 puntos para Isa y para Iván, Carlota 1.010, Luis 1.010 y Roberto está ahora mismo con 960 puntos. Roberto, ya sabes que en la tercera fase hay eliminado, así que manos a la obra. Ahora, nos vamos ya directos a la tercera fase. Tercera fase, fase de retos. Los encuentros en la tercera fase, que hoy los va a comenzar Isa. ¿A quién vas a retar, Isa? A Luis. A Luis. Muy bien. Le vas a retar con de fiesta en fiesta, de cerdos y cochinos y no miro para nadie, de fresco a frío, de amigos a amantes o qué sexy. Qué sexy. Lo vas a retar con qué sexy. Claro. Luis, qué sexy, Luis. Luis, qué sexy. Gracias, guapo. Vamos allá. Tiempo. Dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Homosexual. Correcto. Homosexual. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cuál fue el nombre artístico de la sexy actriz Viviana Fernández en los 80? Vivi Anderson. No. Vivi Anderson. Me acabo en E. Bueno, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué periodista fue el descubridor de la mediática transexual Cristina Sánchez, apodada La Veneno? Javier Cárdenas. No, fue Pepe Navarro. En esta noche cruzamos el Missisipi. Correcto. Y por último, tiempo. La primera persona transexual de la historia fue Lili Elpe. ¿Qué película cuenta su historia? Conocidísima. Lili Elpe. Pues no sé. ¿Su transformación? No. La chica danesa. La chica danesa. Bueno. Conocidísima la película. Bueno, pues te salió bien la jugada, Isa. Iván, ¿a quién vas a retar? A Roberto. A Roberto. ¿Con qué tema? Tenemos de fiesta en fiesta, de cerdos y cochinos, de fresco a frío y de amigos a amantes. De fresco a frío. De fresco a frío. ¿Prepáralo, Roberto? Vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Qué cualidad se asocia al pescado recién capturado que no ha sido congelado? Fresco. Correcto. Pescado fresco. He dicho en Canarias, dice, sabe más que pescado fresco. Fresco. Bueno. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿En qué mes del año comenzó el invierno en España en 2019? En diciembre. Correcto. En diciembre. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿En qué famosa serie es recurrente la frase Winter is Coming? En Juego de Tronos. Correcto. Juego de Tronos. Todo el mundo menos yo son fan de Juego de Tronos, he de decirlo. Ahí va. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Durante qué tenso periodo histórico del siglo XX surgió el miedo a un invierno nuclear? La Guerra Fría. Correcto. En la Guerra Fría. Iván. Te han dejado que no tienes punto para la propina, ¿eh? No. Carlota. A Luis. A Luis. Luis, tenemos. De fiesta en fiesta, de cerdos y cochinos y de amigos amantes. A ver cuál elige, Carlota. De amigos amantes. Muy bien. Yo no me meto en nada. ¿Preparado, Luis? Tiempo. ¿Cómo se denomina legalmente a la pareja sentimental que convive pero no está casada? Pareja de hecho. Correcto. Pareja de hecho. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿A qué actriz e icono de la belleza se le atribuye la frase, los diamantes son el mejor amigo de una mujer? Esta que es muy guapa. Yo por eso voy a decir mi madre, mi mujer. No me sales. Marilyn Monroe. De hecho, la frase está en una canción. Diamonds are a girl best friend. Vamos con la siguiente. Tiempo. Tiempo. ¿Qué famosa cortesana francesa con nombre de marca de infusiones fue la amante de Luis XV? Margarita. No, no. Esa era la que le hacía las pizzas. Madame Pompadour. Pompadour. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué película de Julio Meden está protagonizada por los amantes Otto y Ana? Piensa en el tema. No la conozco, no sé. ¿Paramos reloj? Ya se paró el reloj. Los amantes del círculo polar. Película de Julio Meden. No la he visto. Buena película. Muy buena película. Otra para ver. Luis, tu turno. ¿A quién eliges? ¿De quién quiere...? A Luis. Ah, no, que soy yo. A Iván. A Iván. Iván. Vamos allá. Te va a retar con... ¿De fiesta en fiesta o de cerdos y cochinos? Vamos a ver cuál elige. De fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Iván, ¿preparado? Vamos allá. Tiempo. ¿En qué isla se celebra la Bajada de la Virgen de los Reyes? En el Hierro. Correcto. En el Hierro. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿En qué ciudad tinerfeña, Patrimonio de la Humanidad, se celebra el Festival Sabandeño? La Laguna. Correcto. En la Laguna. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué fiestas con música, house o tecno se suelen celebrar sin autorización y en edificios abandonados? Rave. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué película de Martin Scorsese de 2013 sobre un crack de la bolsa tiene varias escenas de fiesta disparatada? El crack del 27. El crack del 27 era Di Estefano. No. El lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. El crack del 27 no era Di Estefano, es una broma que yo y yo no vayan a pensar que se llamaba así. Bueno, Roberto, voy contigo. ¿A quién elige? Pues a Isa. A Isa. ¿Con qué tema? Con el que queda, ¿no? De cero de cico chino. Bueno, por la camiseta, porque sí, ¿no? Vale, estupendo. Isa. Qué raro se me hace, que ahora mire y estaba sonriendo. No me lo esperaba. Venga, vamos contigo. Tiempo. Según el refrán, ¿qué le llega a todo cerdo? Susan Martín. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. Completa la expresión, Canarias. El que nace lechón. Muere cordero. No, muere cochino. Muere cochino. Ay, era cochino. ¿Cómo va a morir cordero un lechón? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué momento dice el poja? Me fui, me fui. Mira, ahora me siento cordero, fíjate. Fui. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué famosa, con nombre de capital europea, ha tenido un cerdito como mascota? Paris Hilton. Correcto. Princess Piglet dormía entre ella y su novio. Y yo quejándome porque acuesto a mi hijo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se denomina el cerdo macho que se usa como semental? Cerdo ibérico. Cerdo semental. Cerdo semental. No. Berraco. 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 Bueno, terminamos así. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa al término de la tercera fase. ¿A quién le decimos adiós? Pues, vuelve a ser Luis, que ya nos dejó ayer en primer lugar. Ya, mal, eh. Y hoy, otra vez. Bueno, Luis, tranquilo. Todavía nos queda jueves y viernes. Venga. Para ver si contamos contigo en la cuarta fase y en la final. Gracias por acompañarnos, Luis. Nosotros nos vamos directos a la cuarta fase, la fase de pulsadores. Cuarta fase, fase de pulsadores. Nuestros concursantes ya están ubicados en el lugar que le corresponde Isa y Roberto. Están formando una pareja y la otra pareja es para Iván y Carlota. Estamos a miércoles. Yo no les voy a explicar otra vez todo, por favor. Bueno, está bien. Les doy dos opciones. Tienen 15 segundos para responder a la pregunta. Los primeros que asierten cinco van a la final. ¿Vale? Luego ya les hablo de la final a los que pasen, porque si no, no voy a... Bueno, a lo que voy. Isa, Roberto. Comienzo con ustedes. Estas son sus opciones. Azul, azul. Negro, negro. Todos recordamos la frase de Isa de ayer en esta fase de las palmas, palmas. Pues, aquí estamos. Tiempo. ¿A qué grupo tomó prestada aquí en África la canción La Bomba? Yo no tengo ni idea de la que tú creas. No tengo ni idea. Yo tampoco. Pito, pito, borborito, donde vas tú, ton bonito. A la era de mi abuela. Pim, pon, fuera. Dime algo. Venga. Negro, negro. Dale, sí. Negro, negro. Negro, negro. Pues no es correcto. Fue azul, azul. ¡Bomba! Iván Carlota. Turno para ustedes. Las opciones son las siguientes. Conejo, búho. Tiempo. ¿Qué mamífero tiene una raza llamada Cabeza de León? Conejo, ¿no? Yo creo que es conejo. Espera, 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 espera. Ya le di. Ah, vale. Conejo. Ahora es cuando Iván se puede vengar de Carlota, de que no le hiciera caso el lunes. Creo que es conejo. Yo es que, de todas formas, un búho mamífero no lo he visto nunca. ¡Yay! Nunca. Es conejo, correcto. Turno para Isai Roberto. La Gomera. Lanzarote. Tiempo. ¿Qué isla tiene forma redondeada? La Gomera. Negro. La Gomera. Correcto. La Gomera. Turno para Iván y Carlota. De Benet. De Salmor. Tiempo. ¿En qué rocas vive el protegido lagarto gigante del hierro? Salmor es más canario, ¿no? El Salmor. De Salmor. Creo que sí. Pues es correcto. De Benet está en Tarragón. Muy bien. Turno para Isai y Roberto. 200. 400. Tiempo. ¿Cuántas pesetas eran 40 duros? 200 pesetas. ¿Eh? El negro. 200. 200. 20 duros eran 100. Bienvenidos al concurso vintage. Carlota, tú esta no la habrías adivinado, ¿no? No sé. Muerta de risa. ¿Tú sabías lo que eran 20 duros? No. Como menos que céntimos, ¿no? 20 duros eran 60 céntimos. Ah, perdón. Pero eso sí, te digo una cosa. Con 20 duros te daba. Para subirte en la guagua, para ir al cine, para comprar rosca con tu... Y volver en guagua a tu casa. Y todavía te sobran 5 pesetas. Vamos. Ya te lo digo yo. Correcto. Son 200 pesetas. Turno para Iván y Carlota. Ordena Gailua. Ordena Doaku. Tiempo. ¿Cómo se dice ordenador en euskera? Yo creo que Ordena Gailua. Sí, la negra. No, negra, negra. Ay, qué sueldo. Sí, sí. No sé que le iba a dar al blanco. ¿Empiezan las fricciones en el grupo? Perdón, perdón. La negra, negra. Ordena Gailua. Pues, Correctoac. Bien. Hacemos un recuento llegado a este momento porque el marcador está de la siguiente manera. Isa y Roberto, dos aciertos. Iván y Carlota, tres aciertos. Ahí está la cosa. Isa, Roberto, turno para ustedes. Elfo Hobbit. Hobbit, más conocido como Tiempo Libre. ¿Cuáles son tus Hobbits? Aficiones. Tiempo. ¿De qué raza es Peregrin Tug en El Señor de los Anillos? El blanco Hobbit. Hobbit. ¡Correcto! ¡Correcto! Hobbit. Aficiones. Boabdil Abderramán III. Las opciones para ustedes. Tiempo. ¿Quién fue Califa de Córdoba? Yo creo Abderramán, ¿no? Abderramán, sí. Dale, dale. Abderramán también es que se te caiga lo que va en el vaso. Sí, Abderramán. Abderramán III. ¡Correcto! No han fallado ustedes todavía ninguna, ¿verdad? Si aciertan la siguiente, no solo se meten en la final, sino que hacen pleno. Eso les da derecho a un bocadillo cuando se arrancan de aquí. Isa, Roberto, voy con ustedes. Chago Melián, Carlos Baute. Tiempo. ¿Quién es un cantante canario? Chago, porque Baute creo que es venezolano. Por eso. Chago Melián es muy bien. Chago Melián, has marcado... ¿Tú sabes que el abuelo de Carlos Baute es tinerfeño? Pero él no. Pero Carlos no. ¿Habrá nacido en Tenerife, en la tierra de su abuelo? Eso puede ser posible. ¿Y después que se haya ido a Venezuela? O sea, que no, ¿no? No, hombre, es Chago Melián. ¡Correcto! Iván Carlota. Alfabeto semítico, alfabeto cirílico. No es un conjuro de Harry Potter. Tiempo. ¿Cuál es más antiguo? Cirílico tiene más pinta. Pero no sé. No sé, yo diría el negro, ¿eh? Tú lo que quieras. Mira, te voy a hacer caso. Iván, ¿para qué le haces caso? ¡Era semítico! No es correcto. La cagué. O como se diga. El semítico fue usado en torno al año 1000 a.C. Perdón. El cirílico del siglo X. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hemos entrado en un estado de empate. Por lo tanto, ya saben que si ustedes ahora aciertan, tienen que esperar a que le pregunte a ellos para ver si seguimos jugando o si ustedes pasan a la final, ¿vale? Venga, voy con ustedes. 1-1-2. 9-1-1. Tiempo. ¿Qué número se marca en España ante una emergencia? 1-1-2. 1-1-2, ¿no? 1-1-2. Yo creo que sí. Le ha dado con ganas como si tuviese que llamar al 1-1-2. Correcto, el 1-1-2. Iván, Carlota, voy con ustedes. Boleto bronceado, boleto pálido. Tiempo. ¿Cuál es un tipo de seta? Yo diría pálido. Pero no sé, ¿eh? Tú lo que tú quieras también. Yo qué sé. No sé, ya está. Qué más nada. Yo diría ese. Iván, ¿es así? Pero no sé. Además, lo bonito es que lo dice siempre una vez pulsa. O sea, es como diciendo, yo si ahora no es. Mira, yo te dije que no sabía. Boleto pálido. Pues no, es boleto bronceado. Por lo tanto, les tenemos que decir adiós a Iván y a Carlota. Hasta mañana. Y nosotros nos vamos a jugar la gran final con Isa y Roberto. Nueva final de esta semana. Hoy jugamos, atención, por 8.600 euros de bote más 400 que ponemos en juego hace un total de 9.000 euros. Y tenemos nueva finalista, que es Isa. Isa, ¿en qué te gastarías tú los 9.000 euros? Pues en la comunión de mi niña, que comulga ahora en mayo. Pues mira, no está mal. Roberto, ¿tú sigues pensando en lo del trastero para llegar a lo del trasto? Más trasto, más trasto. ¿Y la tele de tubo también? Todo tele de tubo, VHS. ¿Podrías comprar estas también? ¿Qué? Una cosa muy útil. El láser D. Tiene futuro eso. Yo le veo futuro a eso. Si ustedes quieren concursar, lo que tienen que hacer es llamar al 908-34-472 o escribir un correo a cógeme, si puedes, arroba tvcanaria.tv. Nosotros aquí, ahora, en directo, nos vamos a la gran final. Isa, si no entiendes una de las preguntas, o no la has escuchado bien, me dices que lo repitas. Ya veré yo lo que hago. No, no la repito. ¿Vale? Roberto, ahora a ti lo mismo. Venga, comienzo contigo, Isa. Instrumento para pesar formado por dos platos que cuelgan de una barra, que además suele ser usado como símbolo de la justicia. Balanza. Balanza báscula. Correcto, balanza. Roberto. Aparato para apagar fuegos que consiste en una botella en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo. Extintor. 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 Correcto. Isa, voy contigo. ¿En qué isla se encuentran la punta y el faro de horchilla? Tenedife. No, ni el hierro. Hierro. Viene para atrás. Mira. De 9.000 a 200. Que también es dinero, ¿eh? Roberto, voy contigo. ¿Qué bebida muy apreciada en la Gomera se elabora a base de vino blanco, cáscaras de naranja, azúcar y algunas especias? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué bebida, muy apreciada en la Gomera, se elabora a base de vino blanco, cáscaras de naranja, azúcar y algunas especias? Eh, no. ¿Un fino? No. Muy conocida, la mistela. Pues sí, que lo otro ya. Saludo. Isa. ¿Qué político dejó la presidencia del Partido Político Ciudadanos en manos de Inés Arrimadas en 2019? Repítemela, por fa. Sí. ¿Qué político dejó la presidencia del Partido Político Ciudadanos en manos de Inés Arrimadas en 2019? No lo sé. Ni idea. Sí lo sabes, pero no te acuerdas. Probablemente. Porque cuando te diga Albert Rivera... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso es porque sí sabía quién era. Ay, 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 sí. ¿Ves? Roberto. ¿En qué película de 2019 Isier Boyaín cuenta la historia del bailarín y leyenda de la danza Carlos Acosta? El cantante. No. Yuli. Isa. ¿Al norte de qué isla canaria se encuentra el tubo volcánico inundado conocido como túnel de la Atlántida? Lanzarote. Correcto. Lanzarote. Roberto. ¿Cuál es el país de origen del diseñador Custo Dalmau? España. Correcto. Se entretene bien. Isa. Tutur. ¿Cuál es la capital oficial y también la ciudad más grande de Noruega? Copenhague. Copenhague está en Dinamarca. Se me quiso. Ibas de camino para Oslo. Ibas de camino a Oslo. Eso. Ibas de camino a Oslo. Ibarás en Copenhague. Bueno, no pasa nada. Hacer escala siempre está bien. Roberto. Garrafón. Dicho de una bebida alcohólica que se distribuye a granel y es de mala calidad. Garrafón. Correcto, garrafón. Mejor que hay para la resaca Si quieres que te dé Isa ¿Cómo se conocen los periodos comerciales En los que se vende a precios más bajos Durante un tiempo determinado? ¿Rebajas o saldo? ¿Correcto o correcto? Roberto ¿En qué deporte Destacó el base Juan Antonio Corbalán En la década de los 80? Bueno, sexto Correcto Si es base Bueno, podría ser el bacon también Isa ¿Qué instrumento metálico Suena al ser golpeado por un badajo Y suele encontrarse en las torres de las iglesias? Las campanas Campanarios Me tienes que dar siempre el primero Las campanas Te he dicho campana 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 Vale, pues campana y se ha acabado Correcto Roberto Si aciertas Subes Y te llevo los 200 euros Si no, seguimos jugando ¿A qué signo del zodiaco Representa un centauro con arco? Sagitario ¿Tú me puedes decir los 12 signos del zodiaco? Yo creo que sí A ver, venga, empieza Serían Aries, Tauro, Géminis Libra No, Cáncer No, Cáncer, Libra Virgo Leo Sagitario No, me salta Scorpio Sagitario Acuario Piscis Y me falta Capricornio Correcto Pues ha dado los 12 Y además ha acertado también la pregunta Correcto 200 euros Que se lleva Roberto Porque era Sagitario La respuesta que estábamos buscando Nosotros No hemos entregado el bote hoy Sigue creciendo Ya saben 8.800 euros que tenemos de bote Para el programa de mañana No se lo pierdan Hasta mañana